Pues los presupuestos de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana son mucho presupuesto y luego nos encontramos con inejecuciones o ejecuciones totalmente catastróficas, como nos ha paseado con el trenecito a pedales de Extremadura. La ministra hace una semana los calificó como el presupuesto más social de la historia y luego vemos que las ayudas a la jubilación de los transportistas, por ejemplo, se mantienen exactamente igual en menos de 10 millones de euros cuando la mitad de los solicitantes de las ayudas de jubilación de transporte quedan automáticamente excluidos por falta de presupuesto. Es decir, los más sociales, porque será que estos transportistas forman parte de la sociedad a las que ellos denominan los ricos, no ellos que se suben el sueldo, no los transportistas. Y por otra parte encontramos Sase Mar, que destaca mucho, es salvamento en la mar, incrementa su presupuesto en 20 millones alcanzando los 157 sin que haya una modificación de los indicadores. Esto puede estar relacionado con el efecto llamada y la inmigración ilegal. Por otra parte, el tema de la vivienda, pues qué decir, que el gobierno pierde toda credibilidad desde el momento en el que la ministra de Igualdad dice que los problemas de vivienda son problemas creados por la derecha. En resumidas cuentas, mucho dinero que luego nos ejecuta. Podríamos hablar de unos presupuestos casi casi preelectorales.